¿Cuántas provincias tiene España? Eh... 50. Pues ahora está dividida en dos partes. Esta es la zona que gobierna la república, y esta, la que dominan los rebeldes. ¿Estáis seguros? Sí. Parece que no hay nadie. Son los dueños de la fábrica. Los que despidieron a Toné. Seguro que tienen armas. ¡Abajo todo el mundo! ¡Entremos! ¡Entremos! ¡Venga! Va por el señor Terol. Es monárquico. ¡Venga! ¡Ahora, entregar la puerta! ¡Tirad el reto! ¡Venga! 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 Papá, buscan a los Terol y a gente como esa, pero a nosotros... Ese Terol debe ser un carca. Tenía que pasar. Tenía que pasar. ¡Mercedes, tu hijo! ¡Manolito! ¿Dónde te has metido? Mamá, los balines. ¿Qué haces con la escopeta? ¡Dame eso! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Abrir, echamos la puerta abajo! ¿Quién es? Señor Manuel, soy Toné. ¡Abra! Eh... un momento. Buenas noches. Yo soy de la Generalidad. Eso ya lo sabemos, compañero. Entonces, ¿qué buscáis aquí? Armas. Armas para el pueblo. ¡Para combatir a los rebeldes! Sí, yo no cazo. ¡Vamos! ¡Calla! ¿Quién vive aquí? Yo. Mi mujer. Mis hijos. Mis nietos. Con tu permiso. Registrar estas habitaciones. ¡Vamos! ¿Cómo viven estos tíos? Igual tienen a alguien escondido. Vamos, abuela. Haga la señal de la coroneta. Vamos, abuela. ¿Y tú quién eres? ¿La criada? ¡Salud, camarada! ¿Qué tal son estos? Peor es que tú. ¡Cara de boniato! ¡Ay, qué gracia! ¡Tiene gracia la andaluza! ¡Ay, qué gracia! Vámonos. Estos son de primera comunión. Eso, vámonos. Que aquí estamos perdiendo tiempo. Toma, compañero. Quédatela, guapo. Para matar gorriones. ¡Vamos, vamos! ¡Vambos a por otro! ¡Vamos! 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 ¡ Besos! ¡Vamos, Flamérica! ¡Vamos, Flamérica! ¡Aquí llegan los musiles! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud de Barcelona con la revolución! ¡Fuera el ejército! ¡Fuera las generales! ¡Abajo el capitalismo! ¡Viva la revolución libertaria! ¡Viva la revolución libertaria! Por una vez déjame decirlo a mí. ¿Qué pasa? Parece que estemos locas porque queremos ir al frente. Pues yo te lo voy a decir bien claro. Óyelo. No entendemos por qué la revolución tiene que correr a cargo de la mitad de la población solamente. Somos anarquistas, somos libertarias pero también somos mujeres y queremos hacer nuestra revolución. No queremos que nos la hagan ellos. No queremos que la lucha se organice a la medida del elemento masculino porque si dejamos que sea así estaremos como siempre jodidas. Queremos pegar tiros para poder exigir nuestra parte a la hora del reparto. Y sobre todo queremos dejar bien claro que en estos momentos el corazón no nos cabe en el pecho. Y sería un desatino quedarnos en casa haciendo calceta. Queremos morir, pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas. Gracias. 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 Arriba España. Arriba España. Arriba España. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Yo no soy nadie y no me puede pasar nada. ¿Para tú? Hermano, yo tampoco soy la pasionaria. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que me voy a meter en una casa a servir. En una casa de falangistas. Y cuanto más falangistas, mejor. ¿Tú? ¿Sirviendo de unos falangistas? Sí, porque si eres saco información. ¡La madre que nos parió! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Gracias por traernos. ¿Te ayudamos a descargar? No, voy a esperar un poco. ¡Arriba España! 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 ¿Y tú qué? ¿No sabes saludar? Así no, cantando. Cara al sol con la camisa nueva... ...que tú guardas... ¿Qué más? ¡Sigue! Es que... No sé más. Apréndetela, que lo vas a necesitar. ¡Arriba España! La madre que nos parió. Ahí están los de la centuria Gutiérrez, cubriendo el ala derecha o haciéndolo ver. Y ahí están los fachas cabrones con su disciplina de cuartel. ¿Cuándo llegan los garbanzos? Pronto, antes de que caiga Zaragoza. La madre ha caído. ¡Victoria! 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 ¡Arriba España! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Arriba España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! de la victoria. Finalizada la contienda, las adhesiones al glorioso alzamiento nacional se suceden. La nueva ley de responsabilidades políticas empezará a aplicarse de inmediato en las diferentes regiones y pueblos de España. Se declara fuera de la ley a los partidos políticos y a los sindicatos. Sus bienes quedarán expropiados y afectos a las nuevas organizaciones del régimen. En numerosas bachadas e iglesias de toda España, la imagen del invicto praudillo y generalísimo de los ejércitos comienza a propagarse. La única noticia luctuosa en estos días de júbilo ha sido el fallecimiento del comandante Joaquín García Morapó, muerto en accidente aéreo cuando realizaba una maniobra de exhibición de vuelo rasante para unos cineastas alemanes. El as de la aviación, héroe del glorioso movimiento nacional, ha muerto cuatro días después de que finalizase la contienda en una victoria Silenico 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 Ső ¡Gracias! 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 En San Ciprián Plage, en febrero de 1939, querida esposa, me llamo Marisa Fuentes, estoy viviendo en Francia, en Ángeles, pero soy hija de refugiados políticos españoles. Mi padre me contó muchas cosas, pero de lo que hizo en la guerra, mi padre no me contó nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!